Últimas preguntitas en las líneas, en las redes, si hay alguna pregunta. Sí señor, dice por acá un oyente, buenas noches Doc, el esmegma en los hombres es normal si es bastante, pica y hay irritación. El esmegma es una secreción que se puede producir, digamos que de manera normal, pero cuando se está produciendo infección y rasquiña, generalmente habla de una infección o que esas condiciones de aseo no son las adecuadas, ya habría que tratarlo, porque estamos generalmente hablando de infección, dolor, picación, inflamación, generalmente es infección. Ok, muy bien, el esmegma, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es su pregunta señorita? Bienvenida. Mi pregunta es, la sífilis se puede contagiar por utilizar el mismo baño, lavar la ropa en la misma lavadora, por utilizar las mismas cosas que utiliza esa persona que está contagiada por su respiración sexual. Definitivamente no. Y yo le amplio la pregunta, ella ha hablado de la sífilis, pero yo hablo de todas las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH y todo, Doc. Ninguna. El compartir las cosas, el baño, sí, lo que ella decía, la nevera, todo eso, ay mira. No, es en serio. ¿Usted comparte las pidentes con su novia? No, 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 qué bonitos. No, pero pues puede pasar. Pero Doc, compartir los vasos, los tenedores, los cubiertos, estas cosas, eso... O en una piscina, tripas. Eso no, o la gente meterse en una piscina, no, ninguna de esas formas. ¿Usted ir a la casa de alguien que tenga un virus que uno diga...? Ni por darle un abrazo, ni por consentirlo, ni por compartir habitación, no, nada, cero. Esas no son las formas de transmisión de la enfermedad. O sea, no se contagia por eso. ¿El compartir una bebida, Doc? Nada, tampoco. Que usted esté tomando una cerveza y, venga, le roba un poquito de cerveza, ay, no, ¿verdad que usted tiene VIH? No, me lo aprende. No, no es una de las formas de transmisión. Las enfermedades de transmisión sexuales son por relaciones sexuales, anales, bucales o vaginales, por transfusiones sanguíneas o lactancia. O sea, que usted podría vivir perfectamente con alguien que tiene VIH, por ejemplo. Las personas que tienen VIH, muchas veces tienen una vida absolutamente normal. Eso hay que entender hoy en día que el término y el concepto de VIH ha cambiado muchísimo. Si bien es cierto, tiene cierto rechazo, cierto temor todavía, tenemos que decir que las personas con VIH tienen hoy en día una vida absolutamente normal. Primero, porque se adhieren mucho más a los tratamientos. Segundo, porque los tratamientos son mucho más completos, son muchos mejores y por eso es que la sobrevida de los pacientes con VIH es de muchísimos más años. Hoy en día entendemos al VIH como una enfermedad crónica. Eso es muy bueno porque muchos le pueden tener miedo a, uy, no, este man tiene VIH, yo no tomo de la gaseosa de él, yo no entro al baño de él, yo no voy a la casa de él. No lo salió de mano. Sí, yo creo que lo que más puede llegar a matar a una persona ad hoc, por ejemplo, el caso del VIH, no es la enfermedad como tal porque existe el tratamiento, es el rechazo social, ¿no? De sus amigos. Definitivamente, a pesar de que hablamos mucho del VIH, sigue siendo, sigue generando mucho impacto para la gente. Miedoso, miedo, era miedo. Y muchas veces por desconocimiento, es decir, es tanto el desconocimiento que lo aísla por la ignorancia, la medida en la que una persona con VIH logra hablar y exponer esos temas con tranquilidad y la gente del entorno lo entiende, pues las posibilidades de que se sienta mal o que se haga un rechazo son muy, muy pocos. Yo creo que es más la ignorancia. La Mega Buenas Noches. Buenas Noches. Bienvenida, ¿cuál es su pregunta? Bueno, primero agradecer el espacio. Mi pregunta es la siguiente. Yo he sido una persona que he tenido realmente pocos novios, he tenido tres parejas serias en mi vida, tengo 32 años. Y al ir al ginecólogo, bueno, hace más o menos un año y medio, y hacer todas las rutinas, se dieron cuenta que había tenido en algún momento un herpes. Yo estuve con psicólogos realmente, desde ese momento, digamos que no he vuelto a tener ninguna pareja por todo lo que eso significó. El ginecólogo me decía que para contraer un virus de estos no se necesitan muchas parejas, sino una persona, una relación y ya. Ahora tengo una relación ya de seis meses por fin con una persona, pero estoy en ese estado de que no sé en cuándo es el momento adecuado para decirle a esta persona, porque hasta ahora todo el tiempo pues usamos preservativos. Pero si queremos el día de mañana tener un hijo o algo, pues hay un cierto temor en ese aspecto. Doc, bueno, ahí hay que decir que definitivamente eso es uno de los impactos más grandes de las enfermedades de transmisión sexual. Si bien es cierto que muchas de esas enfermedades tienen cura, hay otras como el herpes, por ejemplo, que son enfermedades recibidantes. ¿Qué quiere decir eso? Que en diferentes momentos de la vida y por diferentes condiciones, calor, temperat, calor, disminución de las defensas, bueno, por muchos factores podría haber una nueva activación. Podría ser posible que en cualquier momento se volviera a reactivar. Por lo tanto, si está en una lesión activa, contagiar a la pareja. Yo creo que esto es de decirlo, yo creo que esto es de comentarlo. Si bien es cierto que el herpes no es una enfermedad letal, pues sería muy bueno. Yo siempre digo que hay que ponerse en el papel del otro. ¿A ti te gustaría que te contaran las cosas y que uno tuviera el poder de decidir? También la entiendo a ella y es el miedo a espantarlo, ¿no? Porque lo que ella decía, tuve una época, me descubrió un herpes, ya tengo pareja y el momento de no utilizar condón, no sé cómo decirle que puedo tenerlo y contagiarlo. Claro, yo entiendo lo que dice, chévere, obviamente es chévere contar las cosas. Sí, pero también hay algún poco de vergüenza y de temor. O que lo dejen a uno. Y es el mismo temor que tienen los pacientes de ir al consultorio. Eso yo lo entiendo porque el tema de sexualidad implica un tema de vergüenza y de compromiso muy grande. Pero yo definitivamente sí creo que en esto es mejor ponerse un poco colorado. Y ser sincero. Y ser sincero porque a uno tampoco le gustaría esto. Y no es una enfermedad letal, entonces... No, 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 no es letal, pero sí hay que ser sincero, Doc. Uno le llega a la pareja, hombre a mujer, mujer a hombre, y le dice, mira, ya acabo de tener sexo con condón, te quiero contar que es que yo tuve herpes y eso se puede reactivar y te puedo contagiar. Hijo de pucha. Es duro, sí, definitivamente es duro. Es duro porque la otra pareja lo más posible es que pierda el apetito sexual frente a uno o mañana le esté sacando una excusa chimba para terminar la relación, ¿no? Y decir, uy, no, yo no me quiero contagiar de esa manera. Yo diría que sí, Daniel, definitivamente eso que estamos hablando y lo estamos hablando es de lo más humano y este espacio es como para tratar de acercarnos a las diferentes realidades que hay. Y sí, es una posibilidad, pero también yo creo que hay que pensar en positivo muchas veces porque a veces lo que nos mata es lo negativo. Es decir, oígame, ¿y qué tal que por haberlo dicho lo tome con naturalidad? Ah, no, 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 hay que ser sinceros. Hay que ser sinceros. Yo creo que aquí la invitación es a definitivamente ser sinceros porque es una cosa que no va a desaparecer. Yo siempre les digo, oígame, si uno tuviera un esguince, me estoy saliendo del contexto de la sexualidad, pues ¿para qué cuento a veces cosas que ya sé que fueron transitorias? El sincericidio tampoco es tan bueno a veces. ¿Para qué ser sincero en algunas cosas que lo que van a hacer es terminando de producir algunas? Ya no, pero en esto que sí va a ser permanente, yo sí creo que la invitación es a ser lo más sinceros posibles porque a la larga está siendo sinceros con uno mismo. Oye, y en ese caso de esta mujer, Doc, que ya decía el herpes se puede reactivar en cualquier momento y contagiar a su pareja, ahí como uno de pareja, digamos, si yo fuera la pareja de ella, ¿cómo sé que en ese momento no tiene reactivo el herpes? Que ella me dijera, hoy no usemos condón y uno, ¿cómo sé si no se reactivó hace dos días, hace una semana? Sería muy difícil, pero clínicamente digamos que hay una indicación y es tratar la lesión por herpes, generalmente es una lesión rojiza, con ciertas vesículas, una sensación de quemadura, de calor local, que el paciente normalmente percibe con muchísima facilidad. Las personas que tienen herpes y que me están escuchando lo tienen clarísimo, es una sensación como de quemadura, como de ardor. La mujer sentiría el dolor inmediatamente. Sí, y siente un enrejecimiento y pueden llegar a aparecer inclusive algunas vesículitas, algunos cambios en la piel que lo hacen evidente, por eso es que se sabe que están en los ciclos de reactivación, o sea, en los ciclos de recibidancia otra vez. Estuvo buena la pregunta de la mujer porque eso es muy duro, en esos casos cuando usted tiene algo o se le puede volver a activar, decirle a su nueva pareja, Tengo esto y con el miedo que lo rechacen a uno, lo que hablamos ahorita, el rechazo. Es lo mismo con el VIH, lo que el doc dice, usted puede convivir con alguien con VIH tranquilamente, compartir cubiertos, baño, pero póngase usted la mano en el corazón que está oyendo, usted se entera mañana que la persona con la que compartí apartamento, no estoy hablando de una persona que vive en su casa, le dice, oye, me he encontrado un VIH. ¿Usted qué haría? Eso es lo triste de la sociedad. Al menos que usted esté viviendo, tenga la suerte de estar viviendo con un médico, que el médico sepa perfectamente cómo es el caso. Ah, no, tranquilo. Pero de una persona normal, dice, uy, VIH, uy, no, este man uso, no, mira, ese es tu baño, este es el mío, ¿sí o no? No, los cubiertos que se han desechado a partir de hoy. Eso es una locura. Hay que ser sincero, el ser humano sigue siendo, ante eso, un rechazo. Lo hablábamos las cosas, imagina usted decirle a alguien, mira, tengo VIH, pero me enamoré de ti. ¿Será que la persona sigue con uno? ¿Será que se acuesta con uno cuando uno le dice que tiene VIH antes de acostarse? ¿O será que disfruta el acostarse con uno después de eso? Yo siempre he dicho, al VIH no lo mata la enfermedad, lo mata el rechazo social. Porque, y pongámosle mano en el corazón, mira, usted tiene VIH, listo, sale hoy de fiesta, listo, conoce a una niña. Y que el doc me aclare, uno por ley tiene que... Tiene que uno que contarle a la mujer si usted tiene VIH. Listo, sale con la niña y le dice, oye, mira, vámonos para mi apartamento. Y va a empezar la vaina sexual y usted la frena y le dice, oye, tengo que decirte algo, tengo VIH. No, pues llegamos pasándola rico. ¿Qué haría ella? Póngase ustedes a pensar por un segundo. Le dice, no, tranquilo, protégete, ponte el condón, ¿qué hace si no hay contagio? O le dice, ven, te pido un taxi. Entonces, ¿qué lo está matando? ¿Cuándo está la enfermedad? ¿O ese rechazo de dejar de salir? Porque usted va a dejar de salir. Sus amigos ya no lo van a invitar a tomar cerveza porque, ay, tomó a Daniel de la lata, ay, no, este man está contagiado. Entonces, se encierra usted en cuatro paredes, tristemente, y usted que viene ese mundo de enfermedades, eso el rechazo hay que decirlo, eso es lo que lo mata. Yo creo que una de las cosas que uno más hace con los pacientes es tratar de quitar, y lo decíamos ahorita, la ignorancia que rodea a las enfermedades y que rodea a su círculo, en la medida en la que una persona saca de la ignorancia a las personas que están a su alrededor, que no es fácil, estamos hablando desde lo más humano posible, muy seguramente se disminuye en ese tipo de situaciones que estamos pasando. Pero también vuelva a lo mismo, hay muchas personas con muy buena educación, con muy buena formación respecto al tema de las enfermedades de transmisión sexual que lo viven con absoluta naturalidad. Es decir, oígame, sí, yo entiendo, sé qué pasa, sé qué no pasa, y conviven bien, pero no es lo más frecuente, tristemente. Oiga, Doc, cuando las personas quedan en contagio, por lo menos aquí en Colombia, existen grupos de esas personas con ese virus, por ejemplo, para entre ellos empezar a tener, o sea, conocer personas, es como si mañana, VIH, tripas tiene VIH, uno dice, nadie va a querer salir conmigo, ninguna mujer quiere estar conmigo, ni acostarse conmigo, ni darse besos conmigo, existen grupos sociales, que digamos, a uno le digan, como el de Alcohólicos Anónimos, por decir algo, pero dicen, mire, se reúnen allá los muchachos del VIH, entre ellos salen, hacen sus fiestas, están tranquilos, eso existe en nuestra sociedad, o eso no está. Eso como tal, son grupos que se van formando por el mismo tratamiento que van recibiendo, ¿me hago entender? Son grupos de apoyo, sí, existen sociedades, sociedades que se encargan, obviamente, de agrupar y agremiar a los pacientes con VIH, pero el objetivo no es que entre ellos tengan relaciones, y en esto quiero ser muy claro, y es que no por tener VIH dos personas tienen sexo libremente, todo lo contrario, entre ellos tienen que cuidarse muchísimo más, porque la posibilidad de reinfección disminuye las posibilidades de tratamiento exitoso, ¿sí? No era lo que pensábamos antes que, no, como tienen VIH pueden tener relaciones porque ya como lo tienen, es que existen unos dos, existen por ahora dos serotipos claramente identificados de VIH, ¿sí? de virus, que cuando se reinfectan entre ellos, lo que hace es disminuir la posibilidad, por ejemplo, que los antirretrovirales funcionen, o el tiempo de vida, óigame, tienen que tener las mismas o más cuidados que deben tener. Pensé que podían ya estar más tranquilos y entre ellos dos teniendo su antidad sexual. Muchísimo más porque muchos de los medicamentos podrían llegar a no funcionar a los antirretrovirales. Y por otro lado, también tenemos que pensar que si bien es cierto, no es lo más frecuente, hay muchas personas, seronegate, decir, que no tienen VIH, que tienen parejas con VIH y que acuden a la consulta para recibir información, para protegerse, para minimizar el riesgo. ¿En ese caso sería el uso del condón por la eternidad entre una persona que no tenga VIH que esté cuadrada con alguien de VIH? Digamos que es la medida que uno de base siempre debe tener, más otras medidas como por ejemplo que el paciente esté controlado con tratamiento con antirretrovirales, existen medicamentos para disminuir la posibilidad de las parejas. Y a la hora de querer tener un hijo, digamos yo me enamoro mañana a morir con VIH, me enamoré, listo, usemos condón, va uno de un sexuelo como usted, le hace todo el tratamiento, mire tripas, cuídese así, pero llega el día en que bueno, quiero tener un hijo con ella. Claro, acordémonos que el VIH se transmite también por la madre, es una de las formas de transmisión, de transmisión vertical, acordémonos que el VIH es por relaciones, transfusiones. O sea que alguien que tiene VIH podría ya en su vida, la mejor decisión sería no tener hijos. No necesariamente porque existen formas para disminuir el riesgo al bebé. Todos los hijos, todos nacen por cesárea, bajo unas técnicas específicas para evitar el contagio. O sea, se puede lograr. Se puede lograr. Pero, y el caso, digamos, ejemplo yo, de no contagiarme de mi pareja que tiene VIH y queremos tener un hijo, ¿cómo hacemos para tener esa relación sexual? Y que no es una sola, ay, quedó embarazada una sola, no, empieza uno a encargar el hijo, entonces uno dice, llevo un mes teniendo sexo con ella, sin condón. Sí, pero el riesgo de la enfermedad. Aquí juegan muchas, aquí tendríamos que poner sobre la leche muchas variables y eso tengo que decir que lo mira muy a fondo el infectólogo. Los infectólogos son las personas por elección para manejar el VIH, ¿cierto? Entonces, todas esas variables de las que estamos hablando se vuelve un pool muy grande de opciones, de decir, tengo relaciones, no tengo relaciones, la tengo en qué punto, con una persona terminal, no terminal, está controlado, recibo o no recibo medicamento, quiero o no quiero tener un hijo, aquí se vuelve un mapa, un mapa muy grande de múltiples opciones, pero en principio digamos que no es una limitación, óigame, la asesoría tiene que ser muy grande para aconsejar a que es un riesgo y la posibilidad está. Bueno, últimas preguntitas en la línea tenemos alguna y ya voy con la última en las redes. ¿Aló, la mega? ¿Aló? ¿Cuál es su pregunta, amigo? Bienvenido. Quisiera preguntar, doctor, es que me han salido como, como le dijera, como unas verruguitas en el tenis. ¿En qué parte exactamente? En el flambe. Ok. ¿Color? Blanca. Muy bien, doc, como unas cresticas, como unas verruguitas. Unas verruguitas blanquitas. Definitivamente, yo obviamente aquí los medios no nos ayudan mucho porque esas lesiones hay que definitivamente visualizarlas y verlas para poder hacer un diagnóstico. Sí, porque hay unas muy famosas que el doc habló la vez pasada, las famosas pápulas perladas, que eso no es de ninguna infección, sino eso es de nacimiento. Son lesiones que aparecen ahí. ¿Y le pueden salir a usted un momento a otro? Y generalmente están presentes ahí que pueden desaparecer. Y no son, ni lo transmiten, no son infecciosas. Pero van para asustarse, si uno es que uno ve la foto, busquen foto interde de pápulas perladas. No, qué mierda. Es un hombre de granitos como blancos, ¿cierto? Blancos, chiquiticos, con unas cresticas. Claro, mira, usted ya van ese con eso y dice, ¿qué me prendieron? Lo que pasa es que generalmente no aparecen de un día a otro, sino que llevan mucho tiempo ahí y se mantienen sin hacer un cambio real. Pero por eso hay que ir donde el doctor, para que el doctor le diga fresco no es nada, esto es de su organismo y no se va a echar corta uña pensando que le prendieron por allá, ¿quién sabe qué? Es que por eso es que es donde el doctor. Definitivamente es que hay que ir. ¿Hasta un barro lo asusta usted? Uno quisiera ir, uno quisiera, uno quisiera a través de esto llegar a mucho más pacientes a ayudarlos, pero hay que entender que la limitación es que el examen físico, el examen visual determina en gran porcentaje lo que es. Entonces, y aparte esas son las descripciones que hacen los pacientes no ayudan mucho porque para mí ¿qué es grande? Yo tengo una lesión grande pero ¿un grande es qué? ¿un centímetro, un milímetro? Es blanca, ¿para usted qué es blanco? Blanco clarito, blanco oscuro, Esto es como el ejemplo que siempre pongo el del mecánico, el doctor es un mecánico y usted está llamando a preguntar por daños de su carro, pero no hay como verlo de frente, el doctor puede decir ah, le está fallando la manguera tal, pero ya cuando lo ve de frente puede decir ah, espere que el daño es chiquito, fresco o hermano, ese ruidito tan chiquito que tiene su carro hermano, estás pero jodido el carro y uno, ay, entonces lo mejor es siempre donde el doc ya les vamos a dar los datos del doc para el que quiera asistir donde él, es un médico obviamente de una clínica muy importante aquí pero última preguntita a las redes o esta pregunta la manda la ciudad de Jaén no, no, de hecho es un man entonces Carlos mira seme tiene que ver con granitos en el pene porque el man dice que le salieron después de haber tenido relación el domingo que pasó con una amiga pero se cuidaron dice que usó condón que le salieron unos granos en la cabeza del pene pero que no le duele ni nada nada, podría ser primero o podría ser una reacción alérgica al látex o podría ser que coincidencialmente algo lo irritó o le salió no sé pero generalmente cuando está tan asociado a una relación termina viendo algo y son preguntas técnicas que uno dice oígame no, es que yo me puse condón vale, ¿en qué momento se puso el condón? no, pues a la mitad de la relación pues para no eyacular o después del sexo oral o después del sexo oral o sea, ahí hay que empezar a hacer técnicamente utilizar preservativo implica utilizarlo correctamente y utilizarlo correctamente implica desde comprarlo con una fecha que no esté vencida pregunta ¿cuántos de ustedes miran la fecha de caducidad de un condón antes de ponérselo? uy yo, eso sí lo hago mucho excelente yo miro fecha de vencimiento de todo pero eso no es lo más frecuente ¿cuántos? ¿quién? óigame, muy poco, ¿sí me entienden? oiga ¿cómo lo guardan? ¿cómo se lo ponen? ¿en qué momento? para terminar ya y eso con relación a esa última pregunta cuando uno lo contagia ¿con qué tiempo se da uno cuenta? ¿en qué tiempo aparece el síntoma? uno dice ese ejemplo él dice me acosté con alguien el domingo hablemos del fin de semana de viernes este fin de semana ¿qué pasó? hablando desde el viernes si uno se acostó el viernes el sábado el domingo de manera sin protegerse con alguien hoy miércoles ya tendría uno algo en el pipí en la vagina ardor un líquido secreción picazón o uno dice ah no fue el domingo no, no se ha exagerado eso le tiene que salir hasta dentro de dos semanas mínimo o eso es inmediato eso generalmente empieza a aparecer a los pocos días es decir eso depende de la respuesta inmunológica de cada persona pero en teoría sabemos que entre tres y siete días ya empieza a haber una lesión ya empieza a haber un cambio o sea en la semana en la semana siguiente ya empieza a haber un cambio y los cambios son granos pueden ser lesiones en la piel granos tumefacciones úlceras color rojo piquiña piquiña mal olor secreción con mal olor secreción abundante dolor durante la orina bueno muy bien pues Doc Rosero me encanta tenerlo por acá de nuevo que se mejore de su brazo para que se pueda mentiras para que se pueda que no entiendo no, no, no tranquilo que se pueda que no, nada no cuente o sea métanme en sus conversaciones valer por sí solo ah bueno exacto para que pueda hacer sus cositas solo Doc la gente que de verdad lo quiere ubicar a usted y ya de manera personal privada como lo hace usted como médico en donde lo encuentran a usted bueno pues mira el teléfono del consultorio que es en la clínica de Marley es 343-6600 343-6600 extensión 2317 y en las redes en Instagram y en Twitter estamos como arroba Rosero Mera y en Facebook como DR Fernando Rosero sígalo sígalo en Instagram Rosero Mera ahí está el doc y si se les olvida el teléfono o algo en la clínica Marley en Bogotá preguntan por el doc Rosero Mera sexólogo doc muchísimas gracias con el mayor gusto siempre es un gusto venir bueno bueno hoy Gonzalo al 477 un taxiviris nosotros ya venimos para las dedicatorias casi infieles de tripas corazón a las 10 tenemos cartel paranormal mira América sigue perdiendo 2-0 con Santa Fe en el Campín Junior Vicky iba perdiendo 2-0 con el Envigado en Barranquilla sí vi el segundo 2-0 con el Envigado bueno mira le quedó alguna pregunta muchas 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 tripas muchas los oyentes también muchas preguntas pero pues aquí tengo un doc para que me diga lo del tamaño también por favor gracias lo suyo el tamaño no no mandaron una pregunta ahí de doc sí que no salga sin la pregunta cómo hago para que crezca más de un oyente una pregunta de un oyente que me mandó quiere que le crezca más mira qué no pues no es que quiere preguntar qué quiere que le crezca más no 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 yo no es un oyente porque yo le puedo ganar unos centímetros no es un oyente